Atención a esto que acaba de salir. Un ex árbitro de la Primera División, Pino Zamorano, reconociendo que el Barça quería influir en los colegiados. ¿Tú sí crees que el objetivo del Barcelona con Enrique Negre era influir? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero si hay mierda en el fútbol español, que se saque. Yo estoy a favor de ello, que se limpie. Y si no hay, también que dejemos tranquilos a los que no tienen nada que ver, y en este caso son los árbitros. Ojalá salga toda la mierda que hay por ahí escondida. Ojalá, si hay, si hay, y se limpie y se depure. Se suman declaraciones en ese sentido de otros ex árbitros que han sido valientes y que se han atrevido. Esto lo ha publicado OK Diario esta misma noche. No iba a ir en el vídeo de hoy, pero he alcanzado a editarlo. Vamos con el día que ha protagonizado ese club absolutamente victimista y acomplejado que es el FC Barcelona. Bueno, lo que ha hecho el Barça esta tarde ha sido uno de los episodios más lamentables desde que saltó el escándalo. Es verdad que no pedimos mucho de ese club, que no da una sola explicación. Y ahora pide explicaciones. Es increíble. Es el mundo al revés. Es verdad que le llamamos meme de club, etc. Pero, y más allá de la broma y de la chanza, porque como todo es surrealista, pero tras lo que ha pasado esta tarde y ese comunicado que han sacado en relación a un titular manipulado, o sea, a una mentira, es de ser un club, de verdad, y que me perdone porque tengo algunos amigos del Barça, cada vez menos, hay algunos, es de ser un club despreciable. Mi máximo desprecio a esa institución y a todo, absolutamente a todo lo que hace. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿cómo estáis? El Barça se ha vuelto a definir hoy como entidad y como lo que son, ¿no? O sea, ¿qué vamos a esperar de un club que le paga al segundo jefe de los árbitros durante casi 20 años 7 millones y medio de euros y que luego no da explicaciones? Pues, ¿qué vamos a esperar? Que en cuanto ven una oportunidad, lo llevan haciendo durante todas estas semanas para victimizarse, lo hacen, ¿no? Pero es que además, habíamos hablado en el vídeo anterior de algunos periodistas o líderes de la comunicación y de la opinión barcelonista, como el Gerard Romero este, que no ha dicho una sola palabra desde que estalló el escándalo que pueda comprometer al club, porque, bueno, todos sabemos o nos imaginamos al dictado de quien hace sus shows, ¿no? Y que cuando sale esa información, que insisto, lo contamos en el vídeo anterior, bueno, por ir avanzando un poco, o sea, es un titular que no se corresponde a lo que luego se dice en el texto, a lo que se dice en la noticia y además es que es falso, porque no aportó una prueba falsa, aportó una prueba y luego la investigación la desestimó, ¿no? Pero el documento real, el documento estaba ahí, ¿no? Entonces, que el Barça aproveche y además, bueno, el documento, para que no lo sepa, era el famoso documento aquel en el que había unos nombres escritos que podían ser perfectamente los anteriores presidentes del FC Barcelona y al final no, esto también lo aclaró la familia del tal Contreras, del directivo este que falleció en diciembre, ¿no? Pero decir que esto es una prueba falsa y que en el titular y que Tebas, el presidente de la Liga, al que no le tenemos mucho cariño aquí, no vamos a defender, aquí defendemos lo justo, como dije en el vídeo anterior, decir que lo hizo a sabiendas, eso es manipular, bueno, pues el Barça, porque aquí hay dos teorías, que antes he escuchado a mis buenos amigos Quillo Barrios y Iñaki Angulo, decía Quillo que el Barça ha hecho un comunicado pidiendo la dimisión del presidente de la Liga por un clickbait, pero es que también está la otra teoría que era la que decía Iñaki y es la de, bueno, a lo mejor no, a lo mejor no es que se haya creído ese clickbait, a lo mejor el Barça también lo ha propiciado y claro, si nos vamos a aquellos documentos que aportó en su día The Objective sobre los medios subvencionados por el FC Barcelona, encontramos que la vanguardia es uno de ellos, ahí tienen los papeles, entonces, claro, dices, que un club que no ha dado explicaciones de esto, bueno, que hizo lo que hizo, que luego no ha dado explicaciones, aprovecha cualquier momento para victimizarse, le hemos visto a la puerta durante todos estos días hacerlo, que luego lo comparo con una cosa que hacía Moji en su día, en el año 2006 cuando estalló todo aquel escándalo muy parecido a este, por cierto, allá en Italia por el cual la Juventus descendió, lo que decía Moji y lo que dice a día de hoy Laporta, cómo se parece una cosa y la otra, pero vamos, que el Barça aproveche un titular falso, de una información que luego vamos a ver todos, pero bueno, de un medio que han subvencionado para volver a hacerse las víctimas y pedir la dimisión del presidente como si todos fuésemos gilipollas, es que solo lo hace un club que efectivamente ya ha hecho lo que ha hecho y un club además que se ha visto con la amenaza clara del presidente de la UEFA calificándolo esto como no lo puede calificar de otra manera sin irse a las estupideces de no hay pruebas todavía, de muy grave, porque fuera no se engaña a nadie, si se paga al jefe de los árbitros o al segundo jefe de los árbitros es con un objetivo y si ese objetivo es la neutralidad que parece que con eso tratan de minimizar la problemática pues es que no se lo cree nadie y hoy les ha caído ese bombazo y tenían que desviarlo de alguna forma. Pero vamos, que esa manera de tomar por imbéciles a sus propios aficionados haciéndoles ver que están luchando por el Barça y que son unas víctimas y mira, hasta el presidente de la liga está utilizando toda la maquinaria porque dice eso textualmente utilizando toda la maquinaria para tratar de hacer daño al Barça y pidiendo su dimisión es de club absolutamente lo que he dicho al inicio despreciable en todo lo que dice y en todo lo que hace. Piden que dé explicaciones el presidente de la liga y ellos desde que desde que se ha destapado el escándalo más grande de la historia del fútbol español no han dado una y todo ha sido van contra nosotros no van a dejar que el Barça haga esta liga tranquilamente con la diferencia de puntos que lleva nos odian nos persiguen no sé qué os acordáis y ahora vamos con lo emoji lo que decía el tipo que propició el mayor escándalo de la historia de Italia del fútbol italiano esto después después nos prometemos lo que sucede volvemos a la guerra la guerra la guerra le va a hacer si quieren guerra van a tener guerra que dijo Laporta hace bien poquito eso no saben ya cómo defenderse pero vamos esto está en el ABC de la propaganda uno de los mecanismos perfectos sobre todo para y no es poca gente a la que convences al final convences a mucha gente a una gran masa es la de veníos conmigo que estos quieren que nosotros desaparezcamos pero no lo vamos a permitir y en eso Laporta todo hay que decirlo es un sinvergüenza pero es un maestro pero claro maestro con los suyos porque al final esto al final esto no tiene mucho recorrido si es que al final esto la mentira tiene las patitas muy cortas les durará un tiempo para ir aguantando ganar esta liga de mierda y por cierto y pedir la del 37 el otro día lo contábamos en un vídeo la del 37 cuando en Madrid la ciudad de Madrid ya había iniciado la guerra civil estaba en llamas ahí era imposible jugar al fútbol y todavía a Cataluña no había llegado la guerra y fue una competición que jugaron clubes catalanes se especuló con la idea de que el Madrid pudiese el equipo pudiese viajar allí y uno de los que se opuso fue el Barça cuando hicieron una especie de referéndum ahí de admitimos al Madrid para que venga a jugar esta competición en el año 37 no son cosas que me inventé yo esto está en footballgate.com que hizo un estudio histórico de lo que ocurrió durante aquella época el otro día ya lo contábamos y el Barça se opuso y ahora quieren la liga de ese año de verdad que gentuza por cierto miércoles vuelta de las semifinales contra ellos en el Camp Nou esperaos cualquier cosa bien pues Clos Gómez el responsable del VAR ha tenido a bien poner a González González en el VAR este próximo miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa y aquí va un pequeño resumen de la que nos ha liado este tío en la sala del BOR bueno y Martínez Munuera por supuesto este estará en el campo en dúo nos la liaron en el infame partido ante el Sevilla que valió una liga la pierna de metro y medio de Odriozola que anuló este gol la falta inexistente de Casemiro que da lugar al gol del Sevilla la mano de Diego Carlos no sancionada dentro del área por supuesto la mano de Militao de espaldas y tras darle en el hombro que anulaba el penalti a Benzema y expulsión de Bono y finalmente el penalti de Óscar a Casemiro ya en el último minuto un atraco en toda regla del dúo Martínez-Munuera en el césped y González-González en el VAR para decidir una liga Munuera es el que tampoco vio este penalti en la siguiente temporada a Mendy contra la Real Sociedad o que en esta le permitió todo esto al rayo y González-González en el VAR es el de la mano escandalosa de Miranda del Betis cortando un remate a puerta o el que tampoco vio el penalti a Hazard y el tirón de pelo a Marcelo dentro del área ante el Alavés ambas también en la liga escandalosa que perdimos por un punto frente al Atlético de Madrid ni la mano de Andercapa cortando un pase en fin que estos dos uno de ellos pillado con el hijo de Negreira llegando al Camp Nou González-González serán los del miércoles en el Camp Nou es tremendo ahí lo tenéis la competición estuvo podrida por dos décadas que sepamos igual más de dos y desde luego sigue podrida la liga la copa y todo el fútbol español así andan a hostias nos vamos dadle like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal por favor comentad compartid en el siguiente voy a bueno ya lo verás para que lo adelanto ya lo verás nos vemos en el siguiente adiós